Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo seguís? ¿Cómo estáis? Yo me estoy tomando mi cafelito. Me encuentro nuevamente aquí en una distro con PyWare, concretamente en Fedora. Vamos a poner aquí el OBS en otro de esto. ¿Dónde lo he puesto aquí? En el cuarto, hay que esté solito. Ok, venga. Bueno, decía que me encuentro en otra distro con PyWare. Ya sabéis que le estoy dedicando una serie de vídeos a este servidor de audio nuevo. Yo creo que todavía está en fase beta. Que alguien, si alguien lo sabe en concreto, que me lo comente ahí en los... Me lo comente en los comentarios, ¿no? Que mejor dicho, no voy a dar redundancia. Está empezando. Todavía tiene un mundo por delante, ¿no? Este desarrollo, este servidor de audio. Tiene sus cositas, sus errores, su esto, su lo otro. Se tienen que adaptar los diferentes clientes, entornos del escritorio, aplicaciones, etc. Se tienen que ir adaptando a este nuevo servidor de audio. Pero bueno, y yo espero que en un futuro, espero que en un futuro haya una herramienta concreta, ¿no? Pues para configurarlo de manera gráfica, pues que se quede todo correcto. Los que veníamos usando Jack, hoy voy a comentar cómo configurar Jack en PyWare, ¿no? Para que trabaje a un buffer concreto y a una frecuencia de muestreo concreta, ¿no? Ya sabéis, 41.000, 44.100 Hz, que es la estándar, ¿no? Calidad CDO, 48.000, que mayormente es donde ya todas las distribuciones... Prácticamente muchas distribuciones, pues trabajan, ¿no? Pero bueno, es el estándar, sigue siendo... El estándar para un uso normal de audio sigue siendo 44.100. Y yo creo que ahí estaría la cosa. Yo hace tiempo que, bueno, que uso 48.000, ya por costumbre, porque también lo uso en Mac o sí, y bueno. Estando en Jack, podíamos configurar esto, la frecuencia de muestreo, el buffer o el buffer, no sé cómo se pronuncia, en herramientas como, por ejemplo, Studio Controls y en herramientas como, por ejemplo, Cadence, ¿no? Studio Controls y Cadence. Pero aquí en PyWare, como he dicho, está empezando, todavía no tenemos herramientas gráficas para configurar todo esto. Sí se pueden configurar aplicaciones de manera independiente. Por ejemplo, Ardur se puede configurar que trabaje a cierta frecuencia de muestreo o a cierto reloj en kHz, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo hacerlo en PyWare a nivel general para que las aplicaciones que trabajan con Jack, ejemplo de Ardur, no sé, cualquier otra aplicación que trabaje con Jack, Mix, también trabaja con Jack, pues ya sabéis, el DJ, este Mix, pues para que las aplicaciones que trabajan con Jack puedan, lo hagan a una frecuencia y a un buffer y una frecuencia de muestreo que nosotros le indicamos. Porque según tengo entendido, según tengo entendido, PyWare asigna de manera automática, dependiendo del cliente, dependiendo del cliente, ya sabéis que PyWare conecta, emula Jack, alza, etc., pulsea audio. Y PyWare, dependiendo del cliente, conecta de manera o asigna de manera automática el tamaño del buffer y el reloj y la frecuencia de muestreo de la aplicación según lo necesite. Según tengo yo entendido que yo no soy un experto, yo soy un simple usuario final que voy leyendo, leyendo y leyendo cositas. Y poco a poco voy aprendiendo cositas. Así que, bueno, vámonos al mejor sitio que podemos ir en este caso, a Hilllab, a la wiki de PyWare. Y tenemos aquí, ¿no? La wiki, vais todo por aquí, la home, la configuración de alza, bluetooth, client, desarrollo, Jack, PyWare, pulsea audio, etc. Información varias, etc., etc., etc. Y aquí está todo, el desarrollo, se sube aquí para reportar errores, etc. Todo está aquí, vais por aquí, ¿no? Bueno, si leemos en Jack, la configuración de Jack, aquí tenemos que, bueno, donde se encuentran los archivos de, bueno, de configuración, en etc., PyWare, Jack.conf, o inclusive, si no queremos tocar archivo de sistema porque no nos atrabamos, podemos copiar el Jack.conf, que está en etc.pyware, en nuestra home, en el directorio oculto, config, PyWare, una carpeta, config, PyWare, y Jack.com. Y entonces podemos trabajar sobre una copia en nuestra home, porque el sistema va a tomar esa copia que tengamos en nuestra home. Y podemos ir tocando sin estropear el que está en el directorio de sistema etc.pyware.com. Y, bueno, aquí nos da una serie de información y de parámetros que podemos tocar por nuestra cuenta. La configuración, vais por aquí, en este archivo específico, se encuentra en esta opción específica, en la sección de Jack.propiedades, o properties. Y nos dice, aquí abajo, que si queremos forzar a un buffer específico y a una frecuencia específica, podemos hacerlo en la línea siguiente. Node.latency igual 1024 de un buffer y 48.000 Hz, o ¿qué le digo Hz? ¿Qué es Hz de frecuencia? Es simplemente entrar a este archivo de configuración, aquí, o hacemos una copia en nuestra home, y descomentar, quitar la almohadilla de delante de la línea que nos muestra aquí abajo. Entonces yo sí he visto que cada vez que abro una aplicación distinta, ya sea una aplicación que trabaja con Pulse Audio, una aplicación que trabaja con Alsa, como Audacity, Pulse Audio, como, no sé, Audacius, que trabaja con Pulse Audio, alguna más, o Zen Audio, trabaja con Pulse Audio, etc. Pues cada vez que abre una aplicación, le asigna una frecuencia y un buffer distinto, depende de, o a veces igual, depende si se mantienen estos parámetros. Si queremos hacerlo nosotros de manera fija, bueno, nos vamos a centrar simplemente en esto. En cuestiones más complicadas, aquí abajo, ya no vamos a entrar, vamos a hacerlo, nosotros vamos a indicar simplemente lo fácil. Es algo que ya se comentó hace días en el grupo Telegram de Home Studio Libre, gente que estaba con Jack y tenía proyectos en Jack, y tenían proyectos, por ejemplo, en 44.100 Hz, ¿cómo podía hacer que siguieran trabajando ahí, estando ya en PyWars? Pues simplemente aquí bajaríamos de 48.000 a 44.100. Yo voy a dejar mi sistema preparado en el tema Jack, pues para que trabaje a 1.024 o 48.000, que es donde yo siempre he trabajado con Jack. Inclusive a veces bajaba a 512, pero lo voy a dejar en 1.024. Pues nada más, simplemente tenemos que buscar este archivito, etc, barra etc, barra PyWars, barra Jack.conf. Podemos simplemente abrirlo con un editor de texto, ya sea en Nano, en Terminal o en Plasma, que queramos. Yo uso para eso Geani. Inclusive si lo queremos hacer más fácil, podemos, vamos a ver, simplemente así, fijaros, sudo Geani. Es el editor de texto que yo uso que no da errores cuando lo abres, no da errores de GTK, etc, etc, etc. Sudo Geani, y ya pego la ruta. Y ya estaríamos abriendo el archivito. O bien, también podemos hacerlo así, si queremos, no queremos tal y cual, ¿no? Nos vamos aquí, a equipo, a etc, al directorio PyWars, como se indica ahí la wiki, y tenemos los archivitos aquí. Tenemos el Jack.conf que habíamos aquí. Entonces, pues simplemente, haríamos así, ¿no? Sudo Geani, y arrastramos esto dentro de la terminal, copia la ruta, intro, y para nuestra contraseña. Sí, ya me acuerdo de mi contraseña, evidentemente. Ahí está. Bueno, y aquí ya tendríamos el archivo de Geani abierto, con permisos de administración. Ojo, cuidado en tocar aquí. Si no queréis hacerlo directamente aquí, como yo, ya sabéis lo que dice la wiki. Hacemos una copia de este archivito a nuestro directorio personal, a la carpeta que está oculta, con un punto delante, .conf, y copiamos el .conf ahí dentro, este archivito que tenemos aquí, y lo manejamos allí en nuestra home. Y si nos equivocamos, lo quitamos del medio, lo borramos y siempre nos quedaría este, ¿ok? O respaldamos este nuevamente en nuestra home, y ya está. Bueno, yo voy a dejarlo a 1024 y a 48.000. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo el archivito abierto como administrador. Aquí veis arriba siempre en Geani, cuando se nos abre como administrador, la línea de arriba siempre está en rojo. Busco la línea correspondiente, ¿ok? Jack Properties, y veis aquí la línea correspondiente, que pone en la wiki. Node.latency, igual mi 24.48 está comentada. Ahora mismo no está haciendo efecto porque está deshabilitado. Es decir, que el cliente, nuestro cliente que abramos en nuestra distro, Jack, nuestra aplicación Jack, pues tomará un buffer y una frecuencia de maestría según le asigne PyWare. Bueno, pues veis aquí esta línea, la misma que nos deja por aquí. Node.latency, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual, 1024 y 28.000. Y bueno, ya la voy a descomentar. Descomento la línea, le quito la almohadilla de delante. La echo un poquito a la derecha para que se quede, a mí me gusta que se quede alineada con la demás, aunque no tenga la almohadilla. Y ahora, veis aquí en rojo, pues aquí arriba pone guardar el archivo actual. Guardo cambios, ¿ok? Guardo cambios y se quita lo rojo en el archivito. Ya he guardado los cambios para que haga efecto. Entonces, en este momento, cuando yo reinicie, supongo, las aplicaciones que trabajan con Jack, deberían siempre abrirse a un buffer de 1024 y a una frecuencia de muestreo de 48.000 Hz. Aquí ya tenemos Jack controlado. Nosotros usamos muchas aplicaciones que trabajan con Jack. Ya bueno, ya podemos cerrar y cerramos Gianni. Ahora, podemos ir un poquito más allá. Ya tenemos las aplicaciones de Jack a esta frecuencia concreta. Podemos ir, y a este buffer y a esta frecuencia concreta. Podemos ir un poquito más allá. Pero antes, permitidme que le dé otro sorbito. ¡Ay, madre mía! ¡Qué rico está! Podemos ir un poquito más allá y también hacerlo en PyWare. No solo en Jack, sino en PyWare. Aquí nos vamos a la... Aquí es donde pone PyWare. Yo ya he picado, lo tengo abierto en esta pestaña. Y, bueno, y vemos aquí la configuración general de PyWare. Ya la he puesto en una pestaña con Google Translator. Vamos a informarnos un poquito, ¿no? Porque ya es más sencillo de entender en este sentido que hemos hecho. Pero PyWare, como es nuevo todavía, pues requiere un poquito más. Entonces, yo siempre aconsejo que antes de tocar, traduzcamos lo que queremos hacer y más o menos los traductorios de un día, Google o DPL o cualquier otro, pues más o menos no se entiende, ¿no? En general, uno de los objetivos y diseño de PyWare es controlar y configurar de cerca los aspectos del gráfico de procesamiento. Si una opción de configuración no está disponible, es un error que debe corregirse. Gran parte de la coficiencia de los dispositivos la realiza el emisorador de sesiones. Por lo general, carga los dispositivos, alza y configura los perfiles, los volúmenes y puertos y demás. Los clientes que se unen al gráfico se configuran primero y luego se conectan a otros no destino según lo defendido en BonPon. Dependiendo de la API cliente utilizada, también es posible realizar una configuración adicional. Vámonos al archivito que nos interesa, al PyWare.conf. El archivo de configuración PyWare, ubicado en etc.pywar.conf, que se puede personalizar, entendiendo lo que hacemos, evidentemente. Yo como no entiendo, tengo que venir a la wiki para que ellos me digan lo que tengo que hacer. Pero bueno, que se puede personalizar, puede editar el archivo directamente donde yo lo he hecho o hacer una copia en nuestra home, en config, PyWare, PyWare.conf, que es lo más recomendable si no se atreve. Este archivito, el PyWare.conf, tiene alguna configuración básica para la configuración de programación gráfico de los módulos para carga por defecto. Bueno, ¿qué más? También iniciará el administrador de sesiones, aunque ya no es el predeterminado y se ha depreciado después de 0.322 a favor de un archivo del servicio de SystemDep. Bueno, vamos a hablar de lo más interesante aquí. Configuración de la frecuencia de muestreo global en PyWare. Ahora estamos en PyWare, ¿ok? Actualmente, PyWare tiene una frecuencia de muestreo global utilizada en la línea de procesamiento. Todas esas, todas las señales se convierten a esta frecuencia de muestreo y luego se convierten a la frecuencia de muestreo del dispositivo. Puede cambiar la frecuencia de muestreo en este archivito, en etc.pywire.pywire.com Busque y descomente la siguiente línea, default.club.rate igual 48.000 Hz. En versiones posterior a las frecuencias de muestreo alternativas estarán disponibles con cambio automático según la demanda del cliente. Es decir, que esto está empezando. Según vaya avanzando PyWare el desarrollo, que no sé si hay mucha gente, creo que hay poquita gente todavía implicada, pero según vaya avanzando, pues iremos viendo mucho más avances, evidentemente, como explican por aquí. Aquí también leemos en la configuración del tamaño del buffer. PyWare seleccionará automáticamente el tamaño del buffer más bajo solicitado por el gráfico. Se utiliza el tamaño mínimo de buffer solicitado. Los límites se pueden configurar en este archivito, el límite en 32 y el máximo en 8192. Al establecer estos valores mínimo y máximo en el mismo valor, puede forzar un tamaño de buffer. Aún no es posible configurar este rango en tiempo de ejecución. Si ningún cliente especifica una latencia en concreta, pues se usa este valor predeterminado en 1024, lo que habíamos antes configurado en Jack. Pues entonces vamos al archivito de configuración. Lo voy a dejar también en 1024. Aquí pone que lo utiliza por defecto, si ningún cliente dice, no, yo quiero más, yo quiero 8000, yo quiero 4000, lo que voy a hacer es hacerlo por defecto para esta ocasión. Voy a copiarlo aquí. Lo mismo podemos arrastrar el archivito. Bueno, vamos a arrastrar también para que veáis que es simplemente muy fácil. sudo geani, voy a abrirlo con geani. Y el pywar.conf. Lo arrastramos aquí dentro. Y ya está. Para una otra contraseña. Y bueno, ya os digo que yo soy novato en esto. Yo estoy aprendiendo, leyendo wikis, leyendo artículos, etc. Es decir, que yo no soy ningún experto. Hay gente que me pregunta muchas veces. Estoy aprendiendo como todos. Todos estamos aprendiendo. Lo que es cierto es que tiene muy buena pinta este server de audio. Está empezando y le queda mucho trabajo por delante. Eso no hay que olvidarlo. Le queda mucho trabajo por delante. Evidentemente tiene fallos. Y evidentemente tiene otras cosas que funcionan. Bueno, aquí nos dicen que, bueno, como nos decían aquí, podemos configurar esto para que yo lo voy a dejar en 48.000 y en 1020. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el mínimo y el máximo, como leímos antes en la wiki. Mínimo en 32. Y máximo en 8.192. Vamos a la wiki. Y bueno, que lo podemos dejar, descomentar, deflow.clock.rate en 48.000. Y en mi caso, aparte de eso, de deflow.clock. Cuánto en rate, perdón, rate, rate, o rate, en, ¿dónde está la línea? En 48.000. Ok, pues lo voy a descomentar. Y si quisiera yo también, un momentito, quito la almohadilla para que tenga efecto, para que el sistema lo tenga en cuenta. Y si yo quisiera también podría descomentar el default.clock.quantum en 1024. Vamos a repasar por aquí, a ver qué nos ponía sobre esto. Ok, estaría por aquí. Vamos a bajar un poquito la traducción. Ahí está, sin ningún cliente especifica la latencia, si usador 1024. Yo lo que voy a hacer es descomentarlo. Y así, si el cliente lo especifica o no, siempre va a estar en 1024. Entonces, me voy nuevamente aquí. Quito la almohadilla de 1024, de default.clock.quantum. Si nos arrepentimos, podemos volver a ponerle la almohadilla delante y guardar cambios. Tanto a este archivo como al de jack.com. Y dejamos el sistema que vaya como esté especificado por los desarrolladores. Ellos nos han dicho que este archivo lo podemos configurar. Así que vamos a configurar. Ya he quitado ambas almohadillas de las dos líneas. Del clock rate y clock quantum en 1024. Y arriba guardo cambios. Ves que está en rojo la pestañica. Guardo cambios y ya está. Ya he guardado los cambios y puedo cerrar. Cerrar y ya puedo cerrar el editor Geani. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto que las aplicaciones jack trabajen a 1024 y a 48000. Y que también en PyWare reparta a 1024 y a 48000. Le hemos indicado los archivitos de configuración. Y ya está. Este ha sido lo que quería enseñaros hoy. Siempre con la wiki delante. Siempre con lo que esta gente, con lo que los desarrolladores nos dicen que podemos tocar. Evidentemente no vamos a tocar ahí a lo loco. Así que, bueno, espero que os haya servido. Espero que si os dedicarse a esto os haya servido. Y bueno, yo, estos vídeos también me sirven a mí. Poco a poco para irme empapando, ¿no? Aprendiendo de este nuevo servidor. Ay, ¿cómo estoy? Que me he quedado sin voz. Ayer hice, anoche hice un directo de más de 3 horas. Que al final lo tuve que borrar porque me lo bloquearon en la mitad de países del mundo. Y digo, bueno, voy a bloquearlo, voy a borrar yo, canalla. Pero que me lo bloquearon porque eché mucha música con copyright, ¿ok? Y me quedé sin voz y esto te voy a ir sin voz. Bueno, espero que os haya servido si os dedicáis a esto. Si no os dedicáis a esto, no tenéis que hacer nada. No tenéis que siquiera ver el vídeo, ¿eh? Para la gente que nos gusta muy tiki-miki. Si sois simplemente usuarios de la disto para escuchar vuestro YouTube y cosas de estas, no tenéis que hacer nada, ¿eh? Para los que nos dedicamos al tema este de audio. Muchas gracias y venga, nos estaríamos viendo en otro vídeo, ya sabéis. Suscribiros, campanita, mandad el vídeo a todo el mundo. Like, comentarios, con cualquier duda. Y nos seguimos viendo por aquí, ¿ok? Venga, chao. A ver si yo voy a ver ahora para cerrarlo. Venga, nos vemos.